que tropel se oye niñito que tropel bienvenidos a los amigos suscriptores que nos están sintonizando bienvenido bienvenidos aquí bienvenido si dale la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya están comenzando júntense un poquito para abarcarlos a observarnos y a deleitarse si decirle a los amigos suscriptores que nos venimos para acá para el río al río de cuilapa de cuilapa aquí donde siempre bajamos a bañarnos o baja marielita o la esposa del nene a lavar estamos cerquita aquí mire jeremia ay ve se acuerda usted mariela ay estuvimos estuvimos este desayunando o almorzando con el amigo joel herrera todo año anduvimos pescando el sobrino de la mare el tío el tío de la mare y como es herrera ahí estuvimos anduvimos pescando y para arriba agarrando y lamas camarones chacalines rompecaites de toditos y le damos las gracias a diosito porque nos ha dado la oportunidad es que estamos aquí buscando montes tal vez haya algún tipo de montes que podamos comer lo vamos a llevar este es dormilona es dormilona vamos a ver quien la había arrancado porque quien ha andado arrancándome mmm como que han andado limpiando ahí fíjate que es solo eso han cortado no le llega olor a ginellitos ginellitos que están friando no la mata discanal ha hecho una cosita así mmm ya la mata discanal ha hecho un cachito les dice cachito cachito les digo pero fíjate que eso al comerlo mucho le da vómito jajaja a mi me gustaba andar y cortar y cortar y hacer la bola así ve si acercharlo así y ahí va de comer de esa vez ya no quise porque no se pega ay que es aquella muchacha que suerte deja como tapadera y tiene una E y dejada una E vamos a ver ya lo llamo la atención ya y vamos a ir aquí a estar con los que la gente antes lavaba verdad y esto me estaba diciendo me acuerdo quien me estaba diciendo que esto se come ah si las semillas se come tostaditas en el comal que eso si nunca he comido yo mire yo si yo si he tenido curiosidad de comer hoy voy a llevarme una llave yo si buena y esto se le bota esto que sea ah no ella ahí está ya entera ya si usted lo coma a ella y él se tosta se hace tostadito como que es pepa de marañón y se come se mueve ahí algo tan grande guau peces 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 tiburón peces sapos viejas hasta burbujillos pero yo pensé a tortugas hasta burbujillos el nene está seleando el viejo se acuerda cuando fuimos aquel día si fuimos a carlitos que son filines dice y nosotros acá al filín al de barbita aquí están las viejas le dijo a mí y a la gente ajá y sale de allá con cariño vayas viajes denos a colima y usted allí va a caer si yo aquí yo me siento como guerrillero ahorita guerrillero me siento como de allá arriba arriba corberito el animalito cabrero cabrero pues sí vamos a ver este una yo le digo yo he venido a explorar es que no hemos salido muy lejos andamos aquí cerca de la chola ah este volado ya sé de qué eh que me adivina de qué una tapadera eh una tapadera de hielera no de qué no sé ¿tapadera de qué? no se sabe mano de herramientas una cajita de herramientas esta es tapadera donde yo meto la máquina una cajita que viene una ah usted tiene de esas cajitas una y tiene de tapadera si mira aquí estaba una pero por aquí la voy a guardar esta la voy a vender aquí en ese tiempo ahí la va a guardar bien guardadita la de hielera y esta es una de nuestros ay juegos de nuestros antepasados si cuando veníamos aquí bajábamos a la barca está muy chiquita siempre estaba pequeña estaba pequeña de edad aquí mire plago pero antes era más grande el río si era más grande y aquí la dejábamos ir y no de chollada aquí estaba aquí lo que son los crecientes molestaba la piedra porque aquí tenía una como como que era sillón ahí estaba donde podía sentar pero pero hoy si se tira hay mire tiene puerca tiene puerca tiene puerca crees que esta piedra va a seguir creciendo si si esta tiernita ahorita para que le dan concentrado para que crezcan si esta tiernita esta tiernita esta tiernita esta piedra en otros bien bonita se ve en otros 6 años no va a estar aquí no esta piedra mire como la tiene lavada el río ya en otros 6 años va a estar más abajo más arriba no porque de huecho hay veces que pasan las crecientes ahí para arriba con todo suben las crecientes si bien bonita de ver los parchecitos que tiene va ajá porque será que se le hacen que son manchas manchas hombre pobrecita el animal esta tiene o como que de algo que bota el palo ajá como leche o algo así que bota esta otra vez toda la tiene toda la tiene pero si se ve bien bonita la piedra ahí esta esa otra que esta la parte de arrenes también esta tiene también pero miren porque esta tiene y las demás no no le digo que son únicas ajá me las voy a llevar para acá vea alcenmela si hay que llevarla echenmela al lomo yo me la voy a llevar no hombre esta piedra aquí se le saca bastante para hacer muros si hombre y lo bonito que ya esta agretada aquí tiene ya tiene ahí por los pies de la mariela pasa otra también ajá de mariela si de la mariela es que siempre se me olvida avancemos tantito ahí para arriba a ver allá arriba vieron hay un lugar tan bonito hay un lugar tan bonito que aproximadamente un kilómetro un metro le digo yo por ahí y vamos a ir a las peñas después podemos bajar por ahí a las peñas a las peñas de don lalo a las peñas y es cierto que así se llaman las peñas si pero miren oh my god ten cuidado no patear ni un que por aquí hay colmenera aquí ya esta una apiculturería es un igelbre 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 como con todo el lomo de fuera eh paseme aquí ah pero cubriéndome la cara uy uy como ya se ingresó en el ahí de la melana ah sabe nenito pues la mañana ahorita le vamos a hacer el enfoque el mentado de ese enfoque este como se llama? mmm te andaré buscando nenito what? allá están los cajones los cajones migeleros los cajones migeleros los cajones migeleros yo como que es guaraguano pa pesta si no el arranque tiene hay varios cajones ahí si hay varios y ese arranque que esos fíjense que oh yo por aquí no había venido y esa mata es de papa no verdad de kekeshke no esa mata es de kekeshke ese no es comestible fíjense rene que ese trabajo porque son dos dueños de esas polmeneras ellos no buscan gente para que trabajen con ellos lo que hacen es agarrar hijambre y las avispitas trabajan pero ellos no les pagan nada no les pagan y fíjense que aquel día estaba yo analizando eso y ellos vienen a traer los pocos de miel se los llevan y sin pagarle nada a las avispitas y eso usa el cerebro si 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 yo creo que ni volados de de algo ni les ponen no nada nada aquí en el sitio he visto yo que les ponen agua les ponen bolsas de 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 yo les diera unos cinco pesos si si quiera unos tres pesos cada uno como son varias pa pues ya tienen necesidad de salir a a chotear pa si yo podría hacer después de agarrarles el dinero para tener que lo guardar ají el esfuerzo el esfuerzo mi rey ya siente la banda ahí arriba pues aquí vamos rodeados de tanta naturaleza que nos rodea porque nos está rodeando cabal cabal y decirles que le andamos mostrando un poco de lo del río porque ya en la casa pues ya le mostramos bastante si claro no y también este algo muy importante pues es recordarle a los amigos suscriptores de que aún en nuestro querido el salvador hay lugares muy tranquilos y donde se puede respirar mucha paz y tranquilidad Cadabal listen si así es avancemos avancemos entonces nosotros vinimos para acá hay tengerecha si hay tengerecha fíjese Ai donde hay hay tanas a la blanca hay tanas a la blanca no es a una tortellita no pero si le dan a la tortolita ahora la estoy viendo me saw a la tortellita Verá un aún con la tortellita que yo azuleci esa es la palabra ella chiquita No es ala blanca Ah, bien, bien, ya la vi de ya Ah, en los palos de flor de fuego Bueno muchachos, que tal Si ya para despedir este video Invitamos a los amigos suscriptores A que nos sintonicen en el próximo Porque vamos a ir a ver Ese lugar que yo les digo Que está pero súper interesante Porque está cerquita Vale pues Al próximo Nos vemos pues, nos vemos al próximo